Bueno, dos puntos importantes que puso hoy sobre obras para Maligaste y después otro también para el barrio de Hualco, ¿no? Niño de Hualco. Niño de Hualco. Bueno, buenos días, primero de nada. Como lo decías vos, hemos presentado el día de hoy tres proyectos de minutos de comunicación, de los cuales dos se tratan de obra, de proyecto y de obra. Así que primero el proyecto de minutos de comunicación para que el Ministerio de Infraestructura tome conocimiento de los dos temas y posteriormente con estas leyes y con este minuto de comunicación pueda buscar los recursos para arreglar estas arterias. Una es una calle y la otra es un desagüe que hace muchos años se hizo un tramo, lo hicieron con los vecinos, un trabajo, digamos, en común. Con los vecinos y bueno, queda un tramo, entonces hemos pedido que el Ministerio de Infraestructura tome conocimiento y pueda ejecutar el tramo que falta para dejar a los vecinos ya tranquilos con ese desagüe que es una cañada al costado del barrio. ¿Esto es un requerimiento de avenida desde el tiempo, no? Sí, sí, en esta semana he tenido la posibilidad de reunirme con algunos vecinos de las colonias y ver el estado de esta avenida y con los vecinos del barrio de Niño Hualco ver el tema de la cañada que ya el municipio lo estaba limpiando, está desmalezando y todas esas cosas, pero necesitamos que la provincia pueda hacernos el otro tramo, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre el tema de los cambios que hubo en la hacienda? No, 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 o sea, la opinión es que hay que respetar, son decisiones del gobernador, uno no puede inmiscuirse en ese, es el poder ejecutivo y bueno, son justamente decisiones y facultades que tiene el gobernador y como tal hay que respetarlas. Lo que sí le deseo lo mejor a los nuevos funcionarios, cosa que podamos seguir avanzando en nuestra provincia y nuestro proyecto de gobierno llegue a buen puerto el día 10 de diciembre del 19 y podamos tener otro compañero coordinando y dirigiendo los destinos de la provincia, cuando digo compañero, digo un compañero judicialista. ¿Qué es lo que pasa en el bloque? ¿Hay algunos quiebres, debates? No, como siempre, como siempre, debates hay, ayer bueno, hemos tenido una labor parlamentaria tranquila y después bueno, hablando con los compañeros, siempre se habla, se va viendo, se va corrigiendo algunas cosas que puedan no estar, digamos, derechas y bueno, simplemente eso, rumores miles, bueno y después de la reunión ha quedado confirmado que no era así, que estaba todo, digamos, dentro de la normalidad. ¿Estás de acuerdo con la vicepresidenta de Marcelo? ¿Con la presidencia del bloque Marcelo? Claro, claro, estamos de acuerdo. De hecho, hemos elegido nuestras autoridades por el lapso de un año, como se eligen las autoridades y bueno, son nuestras autoridades, como hemos acompañado esa elección, para que él sea, tanto él, el vicepresidente del Turquito Salomón, el secretario general, el secretario del bloque Renzo Castro, nuestra vicepresidenta primera de la Cámara, la Profeo Lima, bueno, seguimos trabajando, hay que trabajar, obviamente, hay siempre trascendidos y entre nosotros nos vamos planteando algunas cosas de las cuales, si tenemos la grande, se podemos sentar, discutirla en el ámbito de nuestro bloque y después salir con las propuestas, las mejores propuestas para nuestra comunidad, lo vamos a seguir haciendo. ¿La asistencia desde la provincia viene en el mismo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la Cámara? Sí, 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 no nos podemos, mentiría si te digo otra cosa, sigue trabajando, seguimos la relación y el apoyo justamente, ya lo hemos dicho, el apoyo es incondicional para con nuestro gobernador y bueno, tenemos que seguir trabajando en esa sintonía si queremos una provincia pujante. ¿Cuál es el lugar de Véder? Mirá, Véder es el presidente del partido, o sea, hoy es el presidente del partido judicialista, del cual tampoco desconocemos ese cargo dentro del partido y es nuestro diputado, uno de nuestros diputados nacionales que tiene que estar peleándonos en la nación en virtud de estas cuestiones, si se quiere, económicas, lo dijo el gobernador el otro día, no nos están enviando los recursos y los vamos a seguir discutiendo, los vamos a seguir peleando como corresponde y en eso vamos a estar todos juntos para que podamos recibir los recursos que necesitamos para poder afrontar nuestras obligaciones, como por ejemplo el pago de los sueldos, entonces justamente es un delfín dentro de la Cámara de Diputados de la Nación junto con Danilo de parte, obviamente, de nuestro espacio justicialista. Después tenemos otros diputados que bueno, son de la oposición y ya sabrán... ¿Quién conduce? ¿Conduce Véder o conduce Cácer? ¿Conduce en qué sentido? ¿Y el perón ni conoció Cácer? No, 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 el conductor y el presidente del partido se llama Véder Herrera y el gobernador tiene su función también dentro del partido y quien, si vos me decís políticamente y si me decís en lo institucional, no hay duda que quien conduce es nuestro gobernador, que es el condador Cácer. Eso vamos a seguir respetándolo y vamos a seguir apoyándolo como corresponde. Después dirimiremos, y se ha dicho y lo han dicho todos, dentro del partido lo político, pero no podemos discutir en lo institucional el acompañamiento hacia nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno y lo vamos a hacer. Si no, vamos, lo condenamos al fracaso y no es así.